Esta mañana en Jardín Residencial Outland se realizó un recorrido por el fraccionamiento con la intención de mostrarle a los asistentes el terreno que se está rifando de la mano con la tienda Pisa por su sorteo anual. Las personas que asistieron a este evento recibieron un boleto para participar en una rifa, la cual se llevó a cabo después de realizar el recorrido, donde las personas pudieron conocer el fraccionamiento y lo que ofrece este proyecto, como áreas verdes, gimnasio al aire libre, tiendas que estarán dentro del mismo fraccionamiento y otras novedades. Para finalizar el recorrido, los anfitriones presentaron el terreno que se estará rifando esta tarde en la tienda Pisa y antes de despedir a la audiencia, se realizó el sorteo, donde los ganadores obtuvieron premios como televisiones, un baño, un lavadero, un tinaco y otros accesorios. Informo para Letra Fría, Jocelyn Ramírez.